Sí, ¿qué onda gente del predio? ¿Cómo están? ¿Qué tú, Ani? Me gusta escuchar unos cuantos enérgicos porque quiere decir que están lo suficientemente ebrios como para reírse conmigo tres minutos de mis pendejadas. Yo voy quemando uno. ¿Qué voy a hacer con los dos? No tengo idea. Pero bueno, me voy a presentar rápidamente. Soy Michael Morales, tengo 20 años y hasta el momento estaba estudiando administración de empresa. ¿Algunos colegas que estén estudiando la carrera o lo hayan terminado? ¡Qué tú, Ani, qué genial! Miren, yo lo voy a hacer directo. La verdad es que a mí me parece estúpido haber estudiado una carrera en la que de tarea antes pedían crear una empresa. Brother, en Nicaragua y Latinoamérica las empresas luchan por sobrevivir. Las que no pueden... Muy mala idea de mi parte. Y la gente me lo rastreaba en la cara. Me preguntaban, Pri, ¿será que consigas pegue? Y yo me enojaba. Porque ahora te piden el conecte por encima de las habilidades. ¿Vos sabés? O sea, conocías a alguien. Contratado. Y mis opciones estaban volviendo pocas. Uno, o conseguía trabajo como administrador. O dos, me volvía calcentero. Gente, ¿qué creen que pasó? Me volví calcentero. Perdónen la palabra calcentero. La verdad es que la gente de Nicar Premium prefiere el término call center, representative agent. Y si mi inglés está p***, también disculpen. Lo que pasa es que yo estudié en p***. Y ahí viene cómo conseguí el pegue. Simón, mi brother me contrató y nos fuimos mita a mita con el bono. Ya olvidémosle de los call centers y concentremos en la administración. Estudiar la carrera es difícil. Mis colegas lo saben, la tarea más quemada es crear una empresa. Yo me fui por un bar. Listo. Y me preguntan, ¿en serio? ¿Eso es todo lo que te cabe en la cabeza? ¿Esa es toda la originalidad que tenés? Y yo digo, mira, eso o me pongo aquí en la carretera a poner pollo asado y hacer TikTok como Juan Caldera. Les espero en mi casa, en Babydoll. Ya se saben lo demás. Tenemos las cámaras de Bostevea acá y un jurado excelentísimo. Fuerte aplauso, por favor. Una de ellas, Janice Palacio, Miss Mundo Nicaragua. Miren, para mí, Janice Palacio acaba de evolucionar. Acaba de subir un escalón más. ¿Por qué? Porque ella pasó de ser la persona que era juzgada a la persona que juzga. Y ustedes saben, de concursos de pasarela y belleza, a un concurso de estando amateur, es como que lo más cherry, lo más top. Ya para ir terminando, gente, mi nombre es Maiko Morales. Si les gustó, voten por mí. Y si no, también voten por mí. Yo voy a seguir perfiles creando, tratando de votar por mí. Me cuesta. Así que, ayúdenme. ¡Muy buenas noches! Muchas gracias, Maiko. ¿Cómo te pueden ubicar en redes sociales? Como Maiko Morales en Facebook y Maiko-Morales07. Muchas gracias, Maiko. Simón, cabe recalcar que si gano las 10.000 varas, retomaré el proyecto del VAR. Gracias. Con Maiko me ocurre esto, siempre me quedo sin palabra. Adiós, Maiko, Jan. Gracias.